Ayer inició en la Ciudad de México la vacunación en contra del COVID-19. Entre médicos y hospitales privados serán cerca de 6 mil dosis destinadas para inmunizar a los trabajadores de la salud. Los doctores agradecieron a las autoridades que los tomaran en cuenta, ya que se encuentran en primera línea de batalla. Nos sentimos muy contentos, muy muy contentos por esta situación. Y bueno, pues vamos a tratar de que se nos aplique nuestra segunda dosis, adquirir la inmunidad completa. En el Estado de México, para constatar que personal sanitario reciba adecuadamente la vacuna en contra del COVID-19, el gobernador Alfredo del Mazo visitó el módulo de vacunación instalado en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretellini Sáenz. Ahí recordó que la entidad continúa esta campaña para los 46 mil trabajadores que hacen frente a la pandemia. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, informó que el secretario de Salud local viajará a Rusia para entablar conversaciones con un laboratorio de ese país interesado en instalarse en la entidad para producir la vacuna en contra del COVID-19. Manuel de la Oca Vaso se va a reunir con autoridades del laboratorio Gamaleya, encargado de la vacuna Sputnik V, para producir las dosis en la entidad en un periodo de dos a tres meses. Ayer el doctor López-Gatell informó que quienes recibieron la primera aplicación de la vacuna anti-COVID entre el 24 de diciembre y el 12 de febrero, tienen garantizada a los 21 días la aplicación de la segunda. En los casos posteriores, por el aplazamiento en la llegada de vacunas, la segunda inmunización podría aplicarse hasta los 28 días. Que quede claro, se vacuna a personal COVID de los hospitales privados, no hay cancelación alguna de la segunda dosis y hay vacuna suficiente para aplicar esa segunda dosis. Ayer se aplicaron 2.534 dosis de Pfizer en el país, así el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 501.030. Estas corresponden al 0.39% de la población total. Las autoridades sanitarias detallaron que apenas 11.400 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, personas que han recibido las dos dosis de la vacuna. Vamos a ver las cifras del coronavirus de todos los días. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1.688.944 casos acumulados de COVID en México, 20.548 nuevos casos en las últimas 24 horas. Esto no cede, por supuesto. De este total, 1.264.780 mexicanos ya se recuperaron, 92.349 personas tienen el caso activo en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 1.539 fallecimientos por el virus, nuevo récord fatal en lo que llevamos de la pandemia. Así, el número de muertes se eleva a 144.371. La tasa de letalidad en nuestro país se mantiene en 8.5% en contra de la mundial que está en el 2.2%.